...apoyando una iniciativa dentro del marco de los 50 años del aniversario de la institución, la MUNI ha pedido de la colaboración de los directivos de la institución en un curso de formación docente de inteligencia múltiple y emocionales con puntaje docente. Estamos acá dispuestos a apoyarlos como siempre, nos parece una oferta académica interesante para la ciudad y muestra una arista más de lo que la MUNI tiene como política de Estado, como se viene llevando desde las mesas socioeducativas, el apoyo a la educación en todos los niveles que participan en la ciudad o que forman parte en la ciudad. Nosotros estuvimos con la Universidad Católica planteando esta oportunidad de que baje la Universidad a Belville para tener un mejor acceso para los docentes en no tener que trasladarse a la ciudad de Córdoba planteamos la posibilidad y desde el municipio realmente el apoyo es muy importante porque acá se va a ver repercutido para todos los docentes en el costo de lo que es la inscripción al curso. Pudimos bajar el costo del curso gracias al aporte que está haciendo el municipio y que puedan tener acceso a la mayor cantidad de docentes posible en esta convocatoria de curso que estamos proponiendo. El curso es sobre inteligencias múltiples y emocional, da herramientas para el aula, o sea, está bueno para los docentes, es para todos los niveles, o sea, inicial, primario y secundario. El curso se va a dictar entre viernes y sábado, el 5 y el 6 de abril, es el primer encuentro. Es presencial, no es menor que la universidad venga acá a Belville. Como bien dijo Mauro, el viajar es todo un costo. Nosotros que hemos hecho cursos en Córdoba, la verdad que es un incordio porque a lo mejor el curso por ahí te dura la mañana del viernes y la mañana del sábado y el resto del día vos te tenés que quedar en Córdoba, lo cual insume mucho más. Bueno, hotelería, viático y todo. Es para aprovecharlo, gracias al aporte municipal, la inscripción bajó un poco, sobre todo para la gente de Belville. ¿Qué precios? 32.000 para la gente de Belville y 40.000 para los de la zona. Se puede pagar con tarjeta, se paga directamente en la universidad. Nosotros en eso no tenemos nada que ver. Hay un link de acceso que lo hemos socializado y lo vamos a poner de nuevo en las redes. Se accede a través de ese link y se hace la inscripción y se pauta la forma de pago, que puede ser con tarjeta, hasta en seis pagos. El poli es oferente de la red provincial de capacitación docente, por lo cual le aporta un poco más, ¿no es cierto? Este curso ya tiene resolución, tiene puntaje, no tengo bien presente ahora qué puntaje, pero tiene 42 horas. O sea que le suma cada vez que agregan un curso así.